Rápido, debes de cortar el cable rojo Ok Pendejo Equipo mexicanos, aquí en los grupos comentantes Estamos aquí con la patata chida Y vamos a jugar Sí, con este wey retrasado Bueno, vamos a jugar Así que bueno, vamos a comenzar con The First Bomb Ya hicimos Yo hice los tutoriales Ok, tres strikes O sea, es todo, lo acabamos de perder tres veces Dos Bueno, sí, dos, pero con esta tres A ver, bomba Corre Tiempo, a ver Cables Hay uno negro, uno azul, uno amarillo y otro negro Cantidad, cantidad, por favor Cuatro Ok A ver ¿Hay más de un rojo? No hay ningún rojo Ok A ver, el último es amarillo No, es negro A ver, si hay exactamente uno azul Sí Sí Ok Corta el primero Bien A ver, ahora figuritas A ver, un botón rojo Un botón rojo que dice abortar A ver, ¿qué está pasando aquí? Déjame buscarlo Botones 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 Botón rojo que dice abort Ajá No 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 A ver Rojo No, parece que lo tienes que dejar presionado ¿A lo dejo presionado? Ajá Me sale color azul Ok Pues lo paras en el segundo cuatro Ok Conseguimos nuestra primera bomba Y en dos minutos en cinco euros Las dos anteriores las explotamos Ok, continuar y nos vamos a echar otra bomba Bomba para bailar Este es una bomba Un movimiento muy sexy Ok Pues no Ok, listo Cables Son dos, cuatro, son cinco El primero es rojo Cinco cables El segundo es azul A ver, no necesito Ok No necesito que me digas el orden Solo te voy a hacer preguntas Ok El último es negro No, es blanco Ok Si hay uno rojo Hay dos Ok, entonces No hay negros No, no hay negros Corta el segundo Bien A ver Este Logotipos Es una C En un Estar en un círculo De copyright Es como una C ondulada Es dos Es dos Es que no encuentro lo de los números Es que no encuentro lo de los números Ok, aquí lo tengo Bien Eh, ¿cuál es el grande? El dos Dos Entonces Este Ok Presiona Presiona el botón en la segunda posición Bien, era dos Para que lo vayas notando Bueno, si puede ¿Cuál es el grande? Cuatro Cuatro Presiona El botón en la misma posición Que presionaste en el nivel uno Bien O sea Era tres A ver, número uno Número uno Ok Presiona El que tiene la misma etiqueta Que presionaste en el En el nivel Dos Ok, tres Listo Número cuatro Es el grande Presiona El botón en la misma posición Que le presionaste en el nivel dos Bien Ahora Dos Presiona el botón Con la misma etiqueta Que presionaste en el Nivel dos Que era tres ¿No? Era tres Sí, bien Sí, bien Sí, bien Segunda bomba hecha Y un retraso conseguido Que no encuentro las páginas Bueno Llevamos seis minutos ¿Nos hacemos otra? ¿O con esto dejamos el video? Una más Venga, una más Ok, comenzamos con Cable Son dos Son cinco Cable A ver Vamos a buscarlos Los cables Aquí están Son tres Ok El último es negro No, es azul Ok Si hay un rojo No, no hay ningún rojo No hay negros Hay dos Ok Corte el primero Bien A ver Otros cables Tres ¿Un botón que dice press? No No, o sea Otros cables Son tres cables Ah, ok Ok Va, va, va Tres cables Si no hay rojos Hay uno Ok Si el último es blanco No hay blanco El último es amarillo Si hay más de un azul No hay ningún azul Ok Entonces corta el último Bien A ver Vamos con caritas Hay un candelabro Un candelabro En la carita Una C con un punto en medio La tres con las antonas Y la colita Ok Entonces sería el candelabro Si Carita Si C Tres Bien Ahora otra Es una C ondulada Un tres al revés Con dos puntos Una C volteada Con el punto en medio Y como un círculo Y un palito abajo No lo encuentro Ok Creo que sería primero La C con dos puntos O sea el tres Ah si 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 Tres Que otra vía La C ondulada La C volteada Con el punto Y el círculo con palito abajo El círculo con palito La C con el punto Si Y la ondulación Bien Listo Ahora nos quedan dos botones Un botón azul que pone hold Sostenemos Ok Voy a ver botones Ok Dice hold Si De que color es Azul Azul No se va a ir Eh Eh Presionalo Dejalo presionado Me sale color amarillo Eh Tiene Lo tienes que poner en el 5 Ok Ok Vamos a 29 28 27 26 45 Bien A ver un botón rojo que dice detonar Detonate Ok Ok Hay más de una batería en la bomba Sí Hay más de una Entonces solo presionalo y suéltalo rápido Bien Terminamos nuestra tercera bomba O sea Tres bombas consecutivas Yo ya iré a describir este video Y bueno mexicanos Si les gustó el video ya saben Denle like Compártanlo con sus amigos Suscríbanse Y también muchas gracias a la patata Shida Que nos ayudó a desarmar estas bombas Y si no es mexicano ya lo eres Nos vemos Bye Chau 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 ¡Suscríbete!